La Policía Nacional Civil informó sobre la captura del pandillero Ángel Leonel González, de 22 años, miembro de la clica TLS de la Mara Salvatrucha, quien según las investigaciones indican que este sujeto era el encargado de recoger la extorsión y vigilar la llegada de los policías a la colonia San José del Pino. Las investigaciones de este caso iniciaron en 2021 debido a que se encontró vinculación con Axel Ernesto Escalante, alias El Invisible, uno de los responsables del asesinato de los hermanos Guerrero Toledo en 2021. Al momento de ser detenido, el imputado admitió que desde el 2016 posteaba para la Mara Salvatrucha y que la pandilla le dio un teléfono para avisarle al Invisible la llegada de agentes a la colonia. Además, se explicó que al vivir cerca de la Procuraduría General de la República, también vigilaba la llegada de personas de otras zonas a esas oficinas para que estos pandilleros los interceptaran. Procuraduría General de la República